Esta noche iniciamos con Cielos Cubanos, la primer guarachita de estilo sonido fascinación. ¡Vamos a bailar! Se llama Tamborero. Esta noche para mi novia, Valeny, con todo cariño. Esta noche para mi canal, el original, Super Estéreo. Todas las familias de Fernando Sánchez. ¡Ahí le va! Sonido Super Estéreo. El original de la gente, Familia Sánchez. ¡Amborero, bambor! ¡Bambor, bambor, bambor! ¡Venga el piano! ¡Venga ese piano! ¡Acelerino y su banda! ¡Su papa, su mamá! ¡Su papa, su mamá! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Amborero, bambor! ¡Venga el piano! ¡Ahí! Siguiendo los cubanos, esta noche para mi gente del agua, sonido fascinación para ustedes hoy. ¡Sí, señor! ¡Ahí le va! La primer guanachita de la noche, sonido fascinación. ¡Ahí le va! Martínez, como a la goza. ¡Mira qué bonito el agua! ¡Mira qué bonito el agua! ¡Amborero, bambor, 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 bambor. Ese piano Mira que sabor Y se Porque lo había dicho nunca pierde calidad Sonido Ahí Mira como lo bailan sabrosos Esa noche para Tollito Y sus máquinas de Iguaco Para elir a los seguidores de la fortaleza Oye, siempre la fortaleza del corazón Ahí El piño de los baños La Basta de la Feria Sí, sí, sí Dale Dale Con sabor Oye, pero qué sabor Y algo para ustedes Ahí va Es como que la Argentina El raposo competes Echale competes Echale competes Són Ahí Ahí Echale guau Sabroso Són Al atraje Otra vez la misma dice que Ahí Esta noche Esta noche mi sobrino La tocada De verdad Y en cuicio ¿Eh? Són 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 Són